La actuación policial se inició tras tener conocimiento de que el marco de una discusión entablada por dos internos del centro de agogida de Algeciras, uno de ellos hirió de gravedad a la víctima, también de origen marroquí, teniendo que ser intervenido quirúrgicamente en hasta dos ocasiones en el Hospital Punta de Europa debido a las puñaladas recibidas en el torso y en las extremidades superiores. Los agentes de los grupos de atención al ciudadano pertenecientes a la Brigada de Seguridad Ciudadana procedieron a la detención del presunto autor de los hechos que permanecía retenido por el centro donde ocurrió el suceso. La Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta se hizo cargo de la investigación para esclarecer lo que había pasado y practicar las diligencias necesarias y recabar las pruebas incriminatorias que determinaban la responsabilidad del presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa. Una vez finaliza la reacción del atestado policial, el detenido junto a los efectos y pruebas del delito fue puesto a disposición del juzgado de instrucción número 2 de funciones en guardia en la ciudad de Algeciras.